Hola, amiga, gracias por estar aquí. Es que no lo tenía instalado en mi móvil. Lo tenemos en el ordenador, que es donde los niños hacen las conferencias con los profesores. Pero en mi teléfono no, y ahora le estaba pidiendo ayuda a mi hijo. Digo, púmelo que no me aclaro. Ah, tú sabes de que yo para esto soy malísima. Ya con el horario estábamos mal, ¿no? No te apures, no te apures. Y tú todavía me das horas y minutos presidios. Sí, porque digo, espero que sea dentro de cuatro horas, digo, ¿no? No sé. Bueno, mira, vamos a comenzar para no extendernos. Pero mira, primero quiero decirles esto a las personas que nos van a ver. Tú sabes de que tengo, esto va dirigido a las personas que están comenzando. Nosotras también hemos comenzado igual, porque nosotras no hemos ido a una escuela, ¿verdad? A una escuela de nada. De nada. De nada. Tú lo has dicho, la hora de la vida. Y sabes que ahorita que estaba leyendo tu biografía, efectivamente tú misma mencionas de que prácticamente tú has aprendido experimentando. Y esa, yo creo que es la mejor forma de aprender, porque nunca lo olvidas, ¿verdad? Nunca. Nunca lo olvidas. En cambio, si lo lees en un libro y te toca el problema, no te acuerdas cómo solucionarlo, ¿verdad? Yo, pero encuentro que es lo mejor, ¿eh? Por mucho que vayas a una escuela y todo, tú tienes que ser la que quieras ir probando y investigando, porque si no lo haces tú. Exacto. Pues la teórica es muy bonita, luego está la práctica. Exacto. Bueno, voy a mencionar esto. Te decía que yo tengo un canal, esto va para un canal de YouTube. Generalmente las chicas o las personas que ven esto son personas que están comenzando. Quiero mencionar que Raquel García es española, tiene seis años de experiencia en diseño de pasteles, en diseño artístico de pasteles, y que su aprendizaje ha sido completamente, digamos, autodidacta. Autodidacta. Y, bueno, ella ha participado en un montón de colaboraciones. A medida que estoy hablando, voy a, cuando edito el video, voy a colocar todos tus trabajos. Entonces, ella ha ganado medallas de oro, bueno, es Kate International Pirmigan 2018-2019, Leji Kate 2017-2018 en migueria, finalista del Kate Master Awards para el 2019, Best Artist en Sculpture Kate Award, bueno, un montón. Raquel, amigos, es especialista, es una máster en la escultura. O sea, su fuerte es la escultura de caras que no son, pues, unas caras sin vida, sino son unas caras que transmiten hasta lágrimas. O sea, porque transmiten una emoción. Gracias, cariño. ¿Sí o no? Y eso es un artista. O sea, si un artista es capaz de transmitir una emoción a alguien que aprecia ese trabajo, entonces ha cumplido su trabajo. Porque de nada se puede hacer una cara bonita, pero que es plástica, ¿no? Que está ahí como seca, sin vida. ¿Qué es lo más bonito que te ha dado este arte hasta ahora? Lo más bonito, el cariño de la gente, sin duda ninguna. El calor y el cariño que te da mucha gente. Para mí es con lo que me quedo. Cuando acabo un trabajo y recibes ese calor, es lo mejor. Para mí es lo mejor. La gran amistad que he conseguido tener de mucha gente. Porque realmente puedo decir que tengo grandes amigos en este mundo. Y el calor, el cariño que te da la gente. Es impresionante. Es impresionante. Sí. Que para mí es lo más bonito con lo que me quedo. ¿Qué significa para ti esculpir en pastel y dar vida a un gusto? O sea, desde que vas a comenzar, ¿tú tienes una idea ya fija de a dónde vas a llegar? ¿O partes...? Normalmente no suelo. A ver, no soy una persona que dibuje lo que va a hacer. No me gusta. A veces miro inspiraciones. Pues supongo que como mucha gente, pues en Pinterest, en Google, y vas mirando. Normalmente tengo esa manía antes de dormir. Y a lo mejor te quedas con esa idea. Pero no suelo. Lo me ha gustado siempre desde pequeñita pintar, dibujar. Pero también tengo que reconocer que soy muy perezosa. Y tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo. Entonces, intento dibujármelo en mi cabeza. La mayoría de las veces suele terminar como un pieza en mi cabeza. Pero otras a mitad cambio de idea y al final no tiene nada que ver con lo que había pensado a lo que acaba siendo la pieza en realidad. O sea, que es... Es depende qué piezas. Hay piezas que sí, que digo, es así. Y otras que he movido completamente del principio al final. Es que ese es el tema. De que a veces uno... Pero hay personas que sí hacen un croquis. Una... Primero una idea. Un esbozo, ¿verdad? Y luego llegan ahí. A mí no me pasa eso, por ejemplo. No, yo no. No, es que intento, no sé, pasa... Como a veces la mirada, parte de lo que has dicho. Yo tengo... Soy muy maniática con la mirada. Y hay muchas veces que después de pintar el ojo los he sacado, he vuelto a poner otro y he vuelto a hacer porque no me transmitir a mí y considero que primero me tiene que transmitir a mí para ayudar a los demás. Entonces, he roto tantas caras y he roto tantas piezas y he vuelto a empezar que si no me acaba convenciendo a mí no... Oye, sí, eso que dices es muy cierto. ¿Dónde encuentras la inspiración? Ya nos has dicho en Google y esto... Sí, normalmente me gusta mucho mirar en Pinterest. Mucho, mucho porque encuentro que hay muchas ilustraciones, muchos dibujos y me gusta, me gusta. Pero, digamos, caras reales o tú miras cuadros, pintores... De todo, de todo, de todo. No, no te puedo... Sí, igual es una cara de un dibujo, de una caricatura como es de un dibujo de un pintor. O sea, me gusta mirar y realmente hay veces que sí que me he fijado en alguna imagen fiel y he reproducido. Como otras veces simplemente he tomado a lo mejor un poquito de esta, un poquito de aquella y eso que te haces tú la cabeza y te montas... Un resultado. Y a lo mejor haces una pieza de cuatro o cinco que has visto que te han llamado la atención. Pues igual en una el peinado, en otra me gustaba la mirada o en otra me gustaba el traje que llevaba. Y vas cogiendo un poquito de cada y montas la pieza. No te tienes que quedar solamente... Vamos, yo en mi ámbito personal, no te tienes que quedar con una imagen. Si quieres transmitir o hacer algo, tienes que... Yo me gusta ir, conforme voy haciendo, ir buscando los colores que le pegan o... No suelo hacerlo antes. Un poquito de cada. Porque tus trabajos, Raquel, o sea, tus trabajos... Bueno, las niñas que tú modelas, las niñas que tú modelas son caritas realmente dulces. Son dulces y transmiten algo, transmiten algo. O sea, todas tienen algún tipo de emoción y entonces eso es lo básicamente único de ti, ¿no? No, único de ti. Eso, te estaba diciendo de que tus trabajos, o sea, las miradas que tú logras plasmar... ¿Recuerdas ese niño que hiciste llorando? ¿Cuál? Sí. ¿Hiciste un niño llorando? Fue, en realidad, estuve a punto por... No suelo abandonar colaboraciones, porque no me gustas. Normalmente si doy la palabra intento llegar, pero claro, a veces las cosas se complican y no da. Y aquella colaboración era dedicada al agua, a la falta de agua en el mundo. En realidad ese niño que tú dices era un busto, iba a ser un busto, con todo de piedras rotas alrededor, pero el tiempo se me echaba encima y tampoco quería abandonar la colaboración porque me gustaba el tema y a lo que iba dedicado. Y entonces decidí hacerlo en un cuadro, o sea, simplemente la cara saliendo de un 2D. Y sí, lo hice llorando, intenté transmitir esa pena y esa falta que tiene en esta gente, que la verdad creo que merecía la pena plasmarlo. O sea, intenté, al menos intenté plasmar algo de sensación. Sí, o sea, mira, es increíble lo que uno puede lograr con manos, ¿no? O sea, en una escultura que no es una persona, pero que tú transmitas una emoción. Tus caras tienen tu sello propio, o sea, nadie puede negar, o sea, nadie sabe que tú la has hecho y ponen varias y dicen, no, esto es algo que... O sea, a mí me pasa eso, yo veo un... A mí me han comentado varias veces y la verdad que te emociona, ¿no? Cuando dices, bueno, estoy consiguiendo un poco lo que buscas. Exacto, tu marca, ese es tu sello. Exactamente. Es algo que muchas veces, ahora me han comentado gente, que a ver si hacía cursos online, el tema este, para intentar ayudar a lo que estás comentando, a ayudar a expresar las miradas. Y en realidad no sé cómo podría, que soy sincera, es que soy muy clara, no sé cómo podría ayudar a expresar eso porque a veces hasta a mí misma me cuesta. O sea, es... no sé, es que lo hago y a veces no sé cómo lo he hecho, no sé si me entiendes. Sí, no, pero sabes que tú has dicho que sí sabes cómo lo haces porque cuando a ti no te convence... Eso sí, eso sí, 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 he roto muchas, 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 muchas. Hasta llegar acá, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas, muchas caras, muchos rostros. He intentado desde el principio, pues, no perfeccionar todo a la vez. O sea, yo me he querido ir superando poquito a poco, me quiero seguir superando a mí misma porque en realidad me mido con mí misma, no con nadie. Y me gusta ir, pues, bueno, en una pieza he intentado perfeccionar el ojo, en otra la mirada, en otra la nariz, en otra... Todo de golpe creo que es... La textura de la piel, que también he visto. Todo a la vez encuentro que es volverte un poco loco. Supongo que personas que, por suerte, han podido ir a dar clases o... Yo me he quedado con esas ganas, la verdad, no te voy a engañar, pero por cosas de la vida, pues, no he podido hacerlo. Y a lo mejor, pues, sí, que te es más fácil el buscar toda esa simetría a la vez, en el momento, pero como no era mi situación, y la verdad, que yo pasé a hacer bustos, pues, por hobby, por diversión, pues, he intentado poquito a poco ir perfeccionando y recomiendo a la gente que no haga la carrera de los 100 metros lisos de golpe. Poco a poco y al final conseguirán el resultado. De una no lo van a hacer. De una no lo van a hacer. Es imposible. Sí, pero también hay que decir de que si a la primera no te sale, eso no quiere decir que... No, no, no. Tienes que seguir. Es lo que estoy diciendo. Lo que no puedes pretender es comenzar y ya nada más comenzar, hacer un rostro simétrico perfecto. Perfecto. Oye, chapo, chapo, si lo haces, yo me quito el sombrero, ¿eh? Yo me quito el sombrero. O sea, si una persona que no tiene ningún tipo de estudio, no ha tenido ninguna ayuda ni nada, se pone y en la primera te hace una cara de 10, dices, yo me lo quito. Pero puede haber, ¿no? Sí, sí, sí. De poder haber, puede haber. Puede haber de todo. Por eso te digo que no se quita, que yo me quito el sombrero ante esa gente. Pero yo personalmente no lo he hecho, no, no. Y para conseguir un poco los resultados, pues, de la fineza, la suavidad de la piel o la textura, la mirada, yo me ha gustado y lo he ido haciendo. Bueno, si comienzas a ver mi progreso desde que comencé hasta ahora, ha sido, si te fijas, poquito a poco. Progresivo, progresivo, progresivo. Sí, sí, sí. No me rindo, ¿eh? Todavía me queda mucho que aprender y me gusta ir aprendiendo. Y a ti no te pasa que, Raquel, no te pasa que cuando descubres algo, o sea, estás haciendo algo, ¿no? Que de repente no sabías cómo se hacía, pero te sale, pero te sale y dices, ah, mira, era de esta forma y uno se siente bien. O sea, te vas a volver. Sí, te da una alegría enorme. Y al otro día quieres volver a la pieza, quieres volver para, ¿no? Seguir y ya. No, y al otro día y a veces dices, buf, te miras el reloj y dices, son las dos de la madrugada, pero bueno, estás tan emocionada que un poquito más. Y ha habido veces que he empalmado, porque yo aparte de todo esto tengo un trabajo fuera. Y a veces eso que dices, me quedan dos horas para irme a trabajar y estoy aquí sentada tocando el chocolate. Sin dormir, sin dormir. A veces me he ido, que he dormido un par de horas y por detrás me he puesto. Sí, y luego estás trabajando y estás pensando en cuando llegue voy a hacerle aquí o hacer allá. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Listo. Dime cuál es tu sueño. Ya no pongamos fecha, porque con esto, por ejemplo, de la pandemia ya no podemos decir nada con fechas de un año o dos años. Pero, ¿cuál es tu sueño que te falta cumplir? Ahora mismo, la verdad, uno de los que tenía se cumplió. Era poder estar nominada para Los Aguas. Era algo como que veía imposible, muy lejano. Y el estar nominada el año pasado fue una alegría enorme. Era como cuando estás intentando conseguir algo y ves el cariño de la gente que se ha volcado. El reconocimiento. Exactamente. Todo el cariño que tuvo la gente a la hora de votar y a la hora de eso para mí, pues fue uno de los puntos. Otro sueño era viajar, dar cursos, viajar. No te digo que no se pueda cumplir. El tema está, gracias a Dios, he tenido posiciones para ir fuera al extranjero a dar cursos. Hoy por hoy tengo dos niños pequeños y las cosas como estaban con el trabajo y todo no me ha sido posible viajar. Pero es uno de los sueños que tengo pendientes. Puede ser que cuando acabe la pandemia, igual un par de cursos intente dar porque es esa cosa que tienes ahí pendiente, que lo tienes por hacer. Porque yo aquí en mi ciudad sí que he dado cursos personalizados, he dado a gente aquí en casa. Pero claro, el hecho de salir fuera me es un poco imposible. Pero claro, ahora los niños también, si se van haciendo grandes, pues quizá las cosas se me vayan... Sí, a ver, no es porque por supuesto no me voy a dedicar a dar cursos continuos, pero quizá pues uno al año o dos al año en algunos sitios puntuales. Sí, sí, es el sueño, algo que me queda por hacer. Poder conocer a mucha de esta gente que le tengo tanto cariño, que está lejos y que está deseando que nos podamos conocer en persona. Poderles dar ese abrazo que no le puedes dar cuando está la pantalla por medio. Sí, sí, sí. Sí, aparte, mira Raquel, yo pienso una cosa, todo siempre es por algo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, yo pienso de que el momento llega cuando tiene que llegar, ¿no? Entonces, y quizás tú estás ahorita acomodando algo que también es importante en tu vida, ¿no? Y lo otro va a llegar cuando ya estés más disponible, digamos. Y ahí te vas a girar el mundo, amiga, que por favor, acuérdate de los pobres, que estamos acá aún batallando. No te preocupes, no creo que gire el mundo. ¡Ayúdame, por favor! Sí, sí, sabes que tú principalmente eres una de las primeras personas a las que puedo llamar amiga, que nos conocimos desde hace ya tiempo. Te has seguido la amistad y sabes que me tienes para lo que quieras. Lo has sabido siempre y sabes que me seguirás teniendo que girar el mundo, como dices tú. Ahora sí vamos al punto. Te dije, te acuerdas de los errores, ¿verdad? Ya. Acá, o sea, la cosa es comunicar cuáles han sido errores garrafales que tú has cometido y que los has resuelto y cómo. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo hacía mis muñecas, habré hecho 100, ¿ya? De las cuales yo quería hacerlas grandes. Y lo que pasaba era de que parece que el tronco, o sea, la estructura que yo ponía al interno, no era lo suficientemente fuerte como para que se sostenga. Me pasó en las primeras de que yo la formaba tatua perfecta y al otro día me encontraba indígena. Y entonces yo decía, no, tengo que reducir el peso. Y así es como ahora puedo hacer figuras de 50 o de más, porque ya se adentro cómo asegurarlas. Entonces, lo mismo, tú, ¿qué fallaste? ¿Cómo lo corregiste? Y bueno, ya vemos los resultados, ¿no? En realidad me pasó al principio parte de lo que tú estás comentando. Tuve una de las primeras colaboraciones que hice, que fue, bueno, era de películas y series. Y yo tenía mucho, me encantaba Daenerys de Juego de Tronos. Claro, yo quería hacer el dragón con las alas abiertas y... Dificultad. Bueno, eso que traes en tu mente y yo quiero hacer, y yo quiero hacer, y yo quiero hacer. Pero con tan... Es que no tenía información. Hoy en día sí que entras a lo mejor en YouTube o entras en alguna plataforma y encuentras vídeos y encuentras cosas que te ayudan, ¿vale? Pero en aquellos momentos no había nada, nada, nada. Entonces, yo siempre había modelado cuando comencé con fondant. No había utilizado ni pasta de modelar. Siempre modelaba con fondant, figuras pequeñitas para tartas. Y en seco, pues, me llamó mucho la atención cuando comenzó el tema del chocolate. Hice un curso, aprendí a tocar el chocolate, a manejarlo. Era chocolate en aquel momento cuando hice yo el primer... He hecho tres cursos. Hice uno con Isa para aprender a hacer el busto aquel de Andrea. A uno que había con un gorro naranja. Y ahí es donde, bueno, el chocolate tampoco era casero. Era comprado. Y aprendí a hacer una estructura básica de una... De un busto. Fue mi primera vez que hice una cara, un busto. Pero me llamaba la atención. Y ahí comenzó la historia, ¿eh? Lo hice porque mi marido hacía los 40 años, justo ese año, y él era fanático de Hulk. Entonces, quería hacerselo, pero claro, no tenía base para hacer el pastel. Entonces, me hice el curso para aprender a tocarlo. Tuvo su Hulk. Hice otro curso con Xavi, de Winnie Art, para aprender estructuras. Y uno de galletas, de pintura en aerógrafo y galletas. Es más o menos para tener un poquito de idea básica de cómo tocar. Entonces, en aquel, tenía aquella pieza tan fantástica en mi cabeza. Pues yo le hice una estructura normal y corriente. A base, el palo, y ya está. Y todo al aire. ¿Para las alas, qué pusiste? No, para las alas las hice con el chocolate. No puse nada. O sea, no puse un palillo así. No puse nada. Yo toda chula. La primera vez, ¿eh? O sea, fue la primera vez que lo hice. Le puse así como un palo enganchado. Y claro, yo hice las alas. Y las alas súper bonitas, claro. Hacía frío y se mantenía el chocolate duro. Claro. A la que al día seguía, a los dos días. Estaba manejando y fui a coger. Me pasó lo que dices tú. Tenía las alas en el suelo y el palo atravesado. Ya no sabía qué hacer. ¿Sabes? Cuando te empiezas a poner nerviosa los nervios de cómo lo hago y ahora qué hago. Y no quería... Y al final, bueno, conseguí hacer estructura. Tuve que deshacer la mitad, corté toda la parte del busto. Entonces, le puse la placa para... Porque, claro, otro de los fallos que cometí, en esta no, en una de antes, fue que no le puse placa abajo. Entonces, ¿qué pasaba? Como hacía calor, al no aguantar el peso, la cabeza le salía el pincho por arriba. Sí, sí. Son cosas que te van saliendo a veces y dices, madre de Dios. Claro, yo lo ponía toda chula y el pincho de la cabeza, claro, no llevaba abajo nada. ¿Dónde caer? Pues el cuerpo caía con la cabeza y el pincho le salía arriba. Hasta que, bueno, me di cuenta que es que tenía que llevar la tuerca para aguantar lo que era la bola y abajo algo para aguantar el peso. Y así, son fallos que vas haciendo poco a poco y te das cuenta. Oye, Raquel, ¿sabes a mí qué me pasó también? Una vez hice un busto y el error mío fue que comencé a cubrir... Yo uso fondant, ¿ok? Todavía no uso el chocolate plástico. Cubrí toda la cara con el fondant y como tú sabes que apenas pones el fondant, tienes que comenzar a hacer los detalles porque se te seca. Sí, sí. Yo dije, después me ocupo del ameleno, del pelo, ¿no? Y estaba modelando y, ¿qué crees? Se me despegó todita la mitad de la cabeza que era torta. Por el peso, por el peso. Claro. Pues anímate al chocolate. Yo, parte del fallo también que tuve, uno de los que me costó mucho, fue... porque, a ver, yo utilizo chocolates comprados, pero también lo hago yo. Pero tú lo haces también. Sí, yo lo hago yo también. ¿Qué te lo hiciste en dónde en vivo lo hiciste? Sí. Normalmente, en invierno suelo utilizar hecho en casa y en verano, como hace más calor, si tengo que hacer alguna pieza, suelo comprarlos. A no ser, pues, que alguna casa, como ha pasado hace poco, pues, te envía algún paquete para... Entonces, vale. Pero normalmente son productos que son más caros y entonces, claro, yo hago muchas piezas, tampoco asumo tanto gasto, sinceramente. Entonces, aprendí a hacerlo yo, pero para aprender a dar con el chocolate era una odisea. Porque realmente a veces no te cuentan, no te explico. Sí que hay muchas recetas, pero nadie te acaba de explicar realmente quizá los... El secreto que tiene para... Sí, sí, pero no sé hasta qué cierto punto. Yo no tengo que ayudarte, te ayudo y si no, para dejarte a medias no te ayudo. Claro. Pero dime una cosa, el chocolate comprado, ese sí funciona bien, cualquiera lo puede usar... El chocolate comprado, sí, va genial, va fantástico. Sí, 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 perfecto. Yo he comprado, he utilizado dos marcas, no sé si lo digo... Sí, sí, sí. A ver si... He utilizado Saracino y he utilizado Pavoni. ¿Pavoni es italiano? Pavoni es italiana también, es una marca italiana. Bien. Y las dos me han dado unos resultados impresionantes. Me es más fácil conseguir Saracino, porque donde compro hay esos productos. Aparte, aquí en España, la chica que lleva Saracino a España, te mandas un email y ella misma te lo envía. O sea, no hay... Es más asequible a la hora de encontrar la marca. Pavoni, pues, donde compro online hay tres productos contados. Y uno de ellos es el chocolate. Es muy bueno también, ¿eh? Tengo que reconocer, tanto Saracino como Pavoni dejan un acabado en las piezas. Muy aterciopelado, muy bonito. ¿Y versus el hecho en casa? El hecho en casa es más blandito. El tema está en que yo recomendaría mi opinión, ¿eh? Que para comenzar a modelar, a hacer rostros, se comience con uno más blando. No seca tan rápido. Seca rápido, pero le cuesta un poquito más. Entonces, tienes más movimiento para tú hacerle las facciones. Más facciones, claro. Directamente el chocolate, si no lo has probado, es una maravilla. Porque a la que tú te equivocas, tienes margen para rectificar. En un día, en dos días, en tres días, no hay problema. Porque lo raspas, es como si hicieras escultura. Claro. Lo raspas o lo cortas. Y si le das calor a la zona, lo calientas. Le das calor en la zona y lo vuelves a modelar a tu antojo. Entonces, es una manera en que yo no suelo hacer un rostro en un día. O sea, a lo mejor hoy te hago la cara y mañana vengo y cuando llego, digo, ahora la nariz me gusta más estrecha y se la arreglo. Y se la quitas, claro. Sí. Entonces, es un producto que me ha gustado mucho, pero para encontrar las cantidades y averiguar que realmente no hay unas cantidades fijas, pasé mis kilos de chocolate a la basura. Porque también depende del tipo de chocolate. O sea, no es cualquier chocolate blanco, ¿verdad? No es cualquier... Depende de la materia grasa que tenga el chocolate. Necesitas una cantidad de glucosa o menos. Claro. Cuanto más grasa tenga, menos glucosa. Porque la glucosa lo que hace en sí es darle elasticidad. Al chocolate. Claro. Entonces, si tú haces el chocolate para trabajar en verano y lo quieres hacer, que no lo quieres comprar, porque sé que hay países que no lo venden, que lo tienen que hacer porque no lo venden. Por ejemplo. Vale. Pues, entonces, yo cuando me han escrito, a veces me han escrito mucha gente, a veces por privado. Y hace poco, bueno, el verano pasado, cuando el confinamiento, marzo, abril, hice un live. Y luego hice el live también mismo en mi muro, porque aquel live era para un grupo. Y lo volví a hacer en mi muro. Donde explicaba un poco el tema del chocolate, del teñido, del pintado, de cómo hacerlo, de la receta. Y el tema está en que si tú lo vas a utilizar en verano, tienes que quitar glucosa. Tienes que poner menos cantidad de glucosa. Porque lo que hace es que hacer el chocolate más blando. Entonces, si tú en verano utilizas esa cantidad, digamos, que en invierno, no lo vas a manejar, porque es que le vas a hacer la nariz y la nariz te se va a caer. A que me entiendas. Entonces, tienes que bajar la cantidad de glucosa. Y siempre que de esto tienes que añadir la glucosa a la misma temperatura que el chocolate. No puedes añadir la glucosa fría a un chocolate caliente, ni la glucosa muy caliente al chocolate tibio, porque lo cortas. Sí, exacto. Esa es otra. Y lo mismo es que tiene que estar siempre el chocolate entre 30 y 35 grados. Es idóneo. Como lo calientes mucho, lo cortas. Sale toda la grasa del chocolate. Sí, le sale el aceite. Y lo cortas. Sí, exacto. Sí, se le sale el aceite. Pero si tú lo haces bien, es una maravilla. Es una maravilla de manejarlo, la verdad. A mí me gusta. Oye, Raquel, o sea, tú cuando, por ejemplo, modelas, haces tu escultura, la modelas con chocolate plástico, y queda así, porque también he visto que hacen, modelan, digamos, los rasgos así básicos, y luego cubren con fondant. No, yo no, yo no lo cubro. Sí, sí, hay gente que lo hace. Le ponen como una sábana, se suele decir, una sábana, un velo. No, yo no lo hago. Yo tal y como... Queda en chocolate. Lo hago el rostro con el chocolate. Luego, cuando termino, lo aliso todo y maquillo encima. Queda en chocolate, claro. Porque es diferente, es diferente. Bueno, ya, amiga. No, hay gente que incluso utilizando chocolate lo hace, ¿eh? Le pone otra capa de chocolate. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece que con fondant queda con una cara así, como congelada. Es diferente el modelar con fondant, porque yo a veces para cosas pequeñitas de algún muñequito de tarta o algo, lo he hecho y es que no... Bueno, de verdad ahora tampoco utilizo fondant. Utilizo pasta de modelar, que me va mejor. ¿Comprada o hecha? No, la pasta de modelar la utilizo Saracino. No, no la compro, sí. Sí, utilizo esta marca. Porque me gusta. Y es lo que te digo, puede ser que haya muchas otras marcas que sean muy buenas, ¿eh? Yo no tiro a una ni otra, no patrocino a nadie. La que has probado y te queda, claro. Es la que yo he probado porque me es asequible aquí. Probé otra marca, tampoco voy a tirar otra marca que podía conseguir. Y la verdad que no me gustaba porque no secaba. Al día siguiente seguía estando blanda. Y a mí me gusta que quede dura, por si tengo que añadir o tengo que dar algún volumen, pueda darlo. Es manía, supongo que cada uno tenemos las nuestras. Y exactamente, yo esta pasta, pues me gusta. Me gusta como acaba porque, aunque por dentro esté blanda, la corteza, digamos, de fuera, queda más durita al día siguiente. Y puedes agregar. Y puedes agregar y dar otros volúmenes exactamente. O sea, si tú quieres hacer un moflete o algo y lo quieres añadir más para arriba, pues yo cuando lo está duro con esta pasta la calientas bien y es que no se ve ni el añadido. No se nota. Justo te iba a decir eso. Cuando trabajas con el chocolate plástico, tú puedes añadir y quitar y nunca se van a dar cuenta. Nunca. Con el fondant, no tanto. Tiene que ser muy bueno, sobre todo en una cara, si vas a hacer ese agregado en la cara para que no se vea un tallo, un puñete, ¿no? Que le han tirado a uno. Es diferente a la hora de trabajar. Es diferente. Es muy diferente. Por eso yo el fondant, la verdad que al principio sí, pero una vez que probé el chocolate y la pasta de modelar, lo aparqué. Lo utilizo para forrar pasteles, el fondant. O hacer galletas, que también hago galletas, me entretengo. Tú sabes que yo estoy del otro lado, yo soy fondanista. Yo es que antes sí, pero ahora la verdad que tengo que reconocer que me quedo con el chocolate. Pero ¿sabes qué? También depende, pues tú haces gusto. Por ejemplo, yo mis muñecas... Claro, es que supongo que depende de lo que hagas. A mí me va bien el fondant. O sea, porque la figura queda... Y te digo una cosa más, mira. Yo me he mudado aquí. Me he traído toditas mis muñecas. Mi gran temor era, ¿llegarán vivas? Y sí, han llegado vivas las que fueron hechas de fondant. Hice solamente un busto en chocolate y vino de retiro. Porque el carro donde vino no había, no tenía, este... Obviamente vinieron en un camión a 40, 50 grados de temperatura que hay en verano acá. Así que no resistió. Entonces yo dije, fondant, por ahí a ver qué. Es más duro, es diferente. Yo en ese tema, por ejemplo, trabajo con... Muchas veces cuando he ido a Inglaterra, bueno, dos veces que he ido a concursar, quería haber participado en la categoría grande. Porque en realidad los bustos que hago y los trabajos suelen ser más grandes. Ya. Pero yo el transporte... Claro, no te lo dejan subir al avión. Tienes que ponerlo en bodega, no sabes cómo va a llegar. Exacto. Y es una incertidumbre que siempre he tenido ahí, que la tengo pendiente. Ahí está. Me tiraba a hacer una pieza grande, que por cierto, ahí arriba del mueble la tengo envuelta. Para este año que iba a ir a Londres. Y me quedé con la pieza media, si era una pieza en la categoría grande. Pero ahí la tengo. No sé si la terminaré. Yo tengo aquí, mira, yo pensé postular, pero aquí la tengo y no la he terminado. Te enseño solo la cabeza. No la he terminado y ahí va a quedar porque ya, pues ya no... También se quedó ahí todo, en el tindero. Sí, yo la he dejado lo único posticlar. Era una pieza muy grande y tengo parte de la pieza de un busto de una de las figuras que iba. Probablemente igual hasta quite la pieza y aproveches el busto que hice porque la verdad que me encanta cómo quedó. Pero eso que voy intentando... ¡Ah, ya la acabaré! ¡Ah, ya la haré! ¡Ya la haré! ¡Ya la haré! Y no encuentras nunca el tiempo ni el momento. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está, ¿cómo se dice? Empilado. Ahí es cuando uno comienza y acaba. Cuando uno deja, volver... Lo que pasa es que como cancelaron todo, pues eso que pensé, bueno, va, pues si la han cancelado, como tenían otras cosas pendientes por hacer, urgentes que entregar, pensé, ¿para qué voy a ir ahogada de tiempo? Pues no voy a llevarla, no es para nada, la dejo aquí. Y ahí se ha quedado. Está la niña envuelta en plástico. Para el otro año, ¿no? Para el otro año. El año que viene... No, no lo hacen este año. Por lo visto no hacen en Londres. ¿En el 2021 no va a haber? En Londres no. En Londres no. Hay previsto, por lo que he visto, en junio en Birmingham. Y en junio lo hacen en Birmingham. Y luego en noviembre, el de Birmingham también, si todo está bien y sale bien. Ya pues tú puedes ir a uno de esos, ¿no? ¿O no? Mi intención era ir al de noviembre. Pero a ver cómo está la cosa. Si todo sale bien, sí me gustaría ir en noviembre porque la verdad que... Pues que te encuentras con muchísimos compañeros y la verdad que el primer año iba como un poco más perdida, pero es muy emocionante el ver... Sí, es bien. Es como cuando estás todo el año haciendo algo para tener esos dos días que te saben a poco, pero luego te vas y llegas a casa muerta de cansancio porque son tres días que no paras. No, pues no. Pero llegas con una satisfacción personal y... Sí, sí, llena, 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 llena. Sí, que te coge... Es como cuando te recargas las tiras para decir, va, otro año más. Hagamos otro más. Sí. Sí, sí, sí. Es que aparte que conoces a... O te encuentras con los amigos ya, ves trabajos, agarras inspiraciones, materiales nuevos... Uy, hay... Eso, hay muchas veces materiales que no conoces, que no puedes porque muchos de ellos son extranjeros, entonces no tienes acceso a comprarlos. Claro, no llegan todavía. O si los compras, los portes, te cuestan más los portes a veces que el producto en sí. Sí, sí, sí. Y a veces encuentras productos muy buenos. Interesantes, sí. Y bueno, de piezas de trabajos, no te los acabas, ¿eh? Es... Si tienes alguna vez ocasión de ir, es alucinante. Vale. Mis hijos, ¿cómo haces con tus hijos cuando vas? Se queda mi marido con ellos. Lo dejo de papá tres días. Como normalmente cojo vacaciones y coge él, pues se queda él con ellos y puedo ir. De todas maneras, si vamos el año que viene, mi intención es ir con ellos. Sí, sí. Los niños igual los dejo con algún familiar o algo, como solo son tres días. Claro. Mi intención es que venga porque él ha sido mi pilar principal desde que comencé. Claro. Y el que me ha apoyado siempre, entonces me hace gracia que el año pasado tenía que venir y al final por motivos de trabajo no pudo. Y este año que viene, si podemos, me gustaría que viniera. Bueno, Raquel, sería lindo podernos encontrar ahí. Sería lindo. Para mí también es un sueño. Yo estoy más lejitos. Pues venga. Más lejitos, pero bueno. Nunca se sabe. Pero nunca puedes decir que... Nunca se sabe. Claro, claro. Yo tengo el sueño ahí y, bueno, lo voy a seguir teniendo hasta que vaya. Y te digo, me imagino que tú también habrás sentido la primera vez que has concursado ahí, porque has puesto tu pieza. Sí. Unas cositas de, y si no... Uy, son unos nervios tremendos, porque encima es lo que te comentaba antes. Siempre que he participado, las dos veces ha sido en categoría que no es mi categoría. O sea, John Prince me suele hacer figuras más grandes, no tan pequeñas. Y el primer año sí que era 30 centímetros de altura, pero el año pasado lo redujeron a 25. Y eso sí, te lo miden al milímetro. Entonces, el tener que reducir una cara tanto... Exacto. Yo no estoy acostumbrada a hacer figuras tan pequeñas. Entonces, es como... Me costaba hacer la pieza para empezar. Y lo segundo es esa incertidumbre de decir, bueno, ahora a ver qué me van a decir. O a ver qué me van... La verdad, tengo que reconocer que las dos ocasiones, los comentarios que me pusieron los jueces, siendo diferentes, fueron muy buenos, estuve muy contenta. Y realmente los fallos que ellos vieron, los dos fallos que tenía, o tres, que eran los puntos que bajaron, eran verdad. O sea, no vamos a engañarnos. Esos fallos estaban, eran verdad, los había cometido. Y hay que reconocer cuando uno se equivoca y ya está. Pero te sirve, es muy bonito también porque te sirve para en la siguiente pieza... No hacerlo. No cometerlo. Y a veces tú misma te cuesta de ver tus propios errores. Y yo muchas veces cuando hago algún trabajo, llamo a mi marido y le digo, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves? Y a veces él mismo desde fuera, ahora ya porque ya he cogido un poco las dimensiones de hacer las simetrías, pero al principio me costaba. Me costaba ver cuando faltaba frente. Me costaba ver cuando la nariz era más larga de lo normal. Y siempre cuando una persona te lo dice desde fuera, desde fuera, ves más los fallos de otra persona que no tú los tuyos. Y sabes también que funciona que le hagas fotos, porque en la foto miras mejor. Bueno amiga, te agradezco de corazón. Mira que ha sido muy bonito conversar contigo, más que todo de los... De cómo uno prácticamente tropezándose es de que aprende, ¿verdad? Sí se puede aprender, sí. Pero sí se puede aprender, sí se puede aprender. Sí, mucho. Mucho. Tienes que tener constancia. Exacto. Constancia, ilusión, eso no se puede perder nunca. Y adelante. En este trabajo tienes que tener paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia, mucha paciencia. Y no hacer caso de la gente, no hacer caso de la gente, fijarte en ti mismo, en superarte a ti mismo cada día, en no mirar al vecino, ni al lado, ni al del frente. Cada uno tiene su propio... Una opinión, ¿eh? Claro. Tú tienes tu estilo, tú tienes tu trabajo, fíjate en ti e intenta superarte tú misma cada día. Y deja a los demás, cada uno tiene su... Cada uno tiene su... Su vida, tiene sus cosas, sí. Yo, es mi opinión, un consejo, como tú me comentaste, que cada uno se fije en el mismo y se supere a sí mismo. Y se supere a sí mismo, sí. Y bueno, Rosalita, te agradezco mucho. Gracias, amiga. Cuídate mucho. Gracias a ti, bonita. Cuídate. Chao, bonita. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.